Hola, soy Acero, luchador en Delta. Les quiero dejar un cariñoso saludo a toda la gente del programa que vale por estos dos añitos. Así que recuerden, síganlo en su página de Instagram y Facebook. Y vayan a Delta, que es lo mejor. Quiero mandarle un gran saludo al programa que vale en sus dos años, en su segundo aniversario, por apoyar a la lucha libre nacional. Sigan así, chiquillos, son un gran aporte para la lucha. Hola, chiquillos, soy Afrodita y quiero mandar un saludo muy grande por estos dos años al programa que vale. Así que les mando un beso, chiquillos, sigan así y los quiero mucho. Un besito. Hola, queridos amigos, les habla Alejandro Celtic, presentador oficial de CLL. Y en esta ocasión quiero mandarle un gran saludo a mis amigos de El Programa que Vale por cumplir dos años ya informándonos de toda la lucha libre nacional y, por supuesto, de Chile Lucha Libre. Muchas felicidades, chicos. Los quiero mucho a todos ustedes y sigan haciendo este gran trabajo. Saludos. Hola a todos. Yo soy el León. Soy el León de Valpo y estoy hoy en una visión muy especial. Mandarle un saludo de cumpleaños al programa que vale. Muchas gracias por siempre estar viendo los shows de nosotros y posteándolos por ahí para que la gente se informe y nos vea. Y hablando de cumpleaños, supongo que hay fiesta. Y si hay fiesta, Alex el Guapo Murdo está incluido en tu fiesta. Ya estoy en conversaciones con las chicas del programa que vale, así que... Yo pongo los hardflyers. No se preocupen. Nos vemos pronto. ¡Feliz cumpleaños! Hola, amigos míos, el programa que vale. Mi nombre es Sandy Stromer, como algunos de ustedes sabrán. Y quiero desearles un muy feliz cumpleaños al programa que vale. Y que sean muchos más y mucho éxito. Hola, amigos de la radio que vale. Quiero desearles un muy feliz cumpleaños. Espero cumplan muchos más. El programa que he escuchado hoy es excelente. Excelente. Así que, puta, feliz cumpleaños, chiquillos. Eso es el vídeo de los fallos y el kilogar. ¡Chau! Hola, amigos. Aquí eres Leila, única estrella de la lucha libre chilena. Y les quiero desear un muy, muy, muy feliz aniversario número 2 al programa que vale. Siempre informándonos sobre la lucha chilena. Un gran abrazo. ¡Dale! Hola a todos los amantes de la lucha libre chilena. Bueno, a Temista quiere mandarle un gran saludo al programa que vale. Ya que han cumplido dos añitos de este hermoso deporte. Y promocionando la mejor lucha libre chilena del país. Así que, motívense, sigan así. Y sigan creciendo como personas y como programa. Hola, soy Axel Ochoa. Debutante en CNL. Y les mando un gran saludo al programa que vale. Nos vemos pronto, mi pana. ¡Vamos! Sedentarios, les mando muchos saludos al programa que vale. ¿Cuántos años cumplieron? Dos años. Les mando muchos saludos y que sigan cumpliendo más años. Y les mando saludos del cargo infinito. Un saludo a los muchachos del programa que vale. Felicidades por estos dos años. Y recuerden siempre ser una mala influencia. Hola gente, fanáticos de la lucha libre, fanáticos de CLL. Querían mandar un saludo por sus dos años al programa que vale. No olviden seguirlo en sus redes sociales, Instagram, Facebook. Y arriba a todos los que apoyan en la difusión de la lucha libre con Chequemare. Hola, mi niños del programa que vale. Les habla Chico Pato. Para darles un saludo muy especial con Clarita. Por sus dos años de cumpleaños. Siganle muriendo cabros. Sigan apoyando el deporte. Sigan así. Y por favor nunca se olviden que Chico Pato los ahora. ¡Feliz cumpleaños! Hola, soy Fiela Violeta. Y me encuentro aquí, en el puerto de Valparaíso. Mi puerto. Quiero desearles un feliz cumpleaños al programa que vale. Gracias chiquillos por difundir la lucha libre chilena. Muy pronto nos veremos en el ring. Con la High Flyers de Chile. Buenas cabros. Querían enviarles un saludo a los cabros y a las cabras del programa que vale. Que cumplen dos añitos, loco. Son pulentes, hermano. Muy buenos programas se sacan. Y buenas noticias. Y toda esa shit loco que sube. Saludos cabros. Besitos pa' todos. Un saludo a mis amigos del programa que vale. En su segundo cumpleaños. Pásenlo bonito. Chau. Hola amigos del programa. El programa que vale. Un gran saludo de nuestros dos años de funcionamiento. Que lo sigan pasando muy bien. Y que tengan mucho éxito. Un saludo cordial al programa que vale. Que está en su segundo aniversario. Felicidades de parte de Damian Adams. El campeón en parejas de Delta Pro Wrestling. Amigos y amigas de la Lucha Libre Nacional. Aquí les habla su amigo Doctor Fusión. Miembro de Mateis Moore. El campeón en pareja de explosión nacional de lucha. Amigos del programa que vale. Un aspecto y cordial saludo de su aniversario. Que cumplen dos años. Espero que cumplan muchos más. Y que se unan al Mateis Moore. Y hoy es el Chilean Export. Eddie Vergara. Primer campeón nacional del campeonato nacional de lucha. Y único triple corona. Para decirle a la gente del programa. Que vale. Que este 22 de junio. Cumplen dos años. Y les deseo un muy feliz cumpleaños. Hasta aquí sí que. Happy birthday to you. Hola mis amigos del programa que vale. Somos. El clan. De los. Los payasos. Y nos quiero mandar un saludo. A todos los amigos del programa que vale. Por sus dos años. Los queremos. Somos el clan de los payasos. Un saludo. Felicidades. Felicidades. El cumpleaños por los dos años. Fuerza. Con mi nieta. Cuídense. Chau chau. Gracias. Desde el fuego de las calles. El loco Divi. El borracho favorito. De Utopía. Y de todo Santiago. Ian Schuter. Estamos dispuestos a darle un saludo. Al programa que vale. El programa que vale hermano. El programa que vale. Tienes que dejar la cerveza. Te hace mal weón. No puedo. Camina la weá. No podía hablar bien hermano. Los chiquillos han hecho un trabajo fantástico. Dos años de su vida. Dos años hermano. Dos añitos entregando. La mejor caridad. El mejor registro. En la lucha de todo el país. Así que esto. Corazón y sangre. Tenemos aquí adentro cabro. Solo el programa que vale cabro. Pásenlo acá. Soy Engel Rotten Beach y quiero mandar un tremendo abrazo al programa que vale en estos dos años aportando a la lucha libre chilena. ¡Feliz cumpleaños! Hola amigos soy Engranajilla campeón nacional de lucha libre y después de haber tenido tres defensas titulares me tomo el tiempo para saludar al programa que vale que cumple un nuevo aniversario. Así que nos vemos y muchas felicitaciones por su trabajo. Un saludo para los cabros del programa que vale están de cumpleaños sigan apoyando la lucha libre chilena y no se pierdan este 9 de junio la masacre que voy a hacer en CLL me llevaré el título absoluto. Buenas cabros del programa que vale mucho aguante, un saludo por sus otros años, que sigan cumpliendo mucho más y buenas pedazos.